15, yo los había cumplido recién. Eres una mujer maravillosa. Soy muy afortunado en estar contigo. Eres increíble. Nunca había conocido a alguien como tú. Buenos días, familia. Buenos días a ti, hijo. Adelante, siéntate. Ven. Me encantaría, abuelo, pero la mujer más hermosa del planeta me está esperando para desayunar en el bosque. Gracias.